Venimos de las elecciones que eran más importantes para el presidente Chávez. Nunca un proceso electoral fue tan importante para el presidente Chávez como la reforma constitucional de 2007, donde estaba en juego su proyecto político. El presidente Chávez perdió esa elección. Nosotros defendimos nuestro triunfo con el 100% de los testigos electorales en cada mesa de votación. Al presidente no le tocó más que reconocer la victoria. Y hoy visualizo ese escenario. Hoy visualizo el presidente la noche del domingo 7 de octubre reconociendo el triunfo del cambio y del progreso. Y que lo veo en dinero entregándole la banda presidencial a Enrique Caprini. Imagínense lo que va a hacer. Imagínense. Bendiciaste. Imagínense el acto aquí otra vez un aumentando al gobernador Juan Rodríguez por cuatro años más de progreso y de seguridad para Nueva Pasta. Yo le agradezco a ustedes su presencia, su ánimo, su fortaleza porque el 7 de octubre el triunfo es nuestro. Buenas tardes. Muchas gracias.